Muy buena noche, familia Rosario. Hoy día 22 del mes de mayo 2021. Familia Rosario, en esta hora empezamos lo que es el resumen de la semana. En donde, como advertí y como dije, este va a ser un resumen sangriento. Un resumen lleno de muchas mentiras, muchos cuentos, mucho relajo, mucho desvío de la realidad. Pero nosotros, los que hemos estado en la calle, debemos mantenernos firmes y no desmayar. Empezaremos con lo que es la fiscalía. Le voy a recordar a la familia de que en plena pandemia hicimos una pequeña reunión Eso fue el año pasado. En donde el señor Germán Rosario y un servidor tomamos la decisión de citar al señor Johnny Portorreal Reyes vía algo así. Se le mandaron. Hicimos todo correcto ya que teníamos una buena asesoría. Le hicimos las citaciones correspondientes tres veces. En donde, en un audio, el señor Johnny Portorreal Reyes manifestó de que había recibido la comunicación. Que es lo importante. En donde le estábamos pidiendo, que la vamos a publicar, de que él debía reunirse con parte de la familia para lo que es una conversación, una muestra de mostrar lo que, con qué contaba la familia para un evento de un pago. Ya que se vivía diciendo pago y pago cada vez que él quería dinero o cada vez que él quería involucrar a alguien, ¿verdad? Pues él ofrecía pago. Pero al nosotros citarlo e inmediatamente empezó la huida de él. Si era la oficina, dijo que se iba a trincherar, bueno, muchísimas cosas. Nosotros, como ya estábamos involucrando y nosotros estábamos involucrados porque es nuestro nombre que está demandando. Ahora bien, nosotros tenemos todas las pruebas suficientes para que el señor Johnny Portorreal Reyes se citara con nosotros, entonces ya vía fiscalía. Hubo un malentendido con relación a la palabra estafa, porque esa fue la demanda que le pusieron unos herederos anteriores. Un lío que él tenía con una familia a la cual quien había puesto el dinero para esa familia era el amigo de Johnny, el amigo de este muchacho, de Deaza, que era un gordito que por cierto se tiraba fotos con los guerreros, con la gente que estaban luchando, ya que él quería recuperar su dinero. Entonces, él lo que hizo fue que buscó un abogado y sometió entonces como estafa, como estafador, al señor Johnny Portorreal Reyes y en cuestión de él recuperar el dinero invertido en lo que fueron los cotalites y las cosas que Johnny le cobró ahí en la central del derecho. Ese fue el lío, ¿eh? Ese fue el problema. Entonces nosotros cuando fuimos a demandar la misma encargada de lo que es, seguimos en otro audio. Siguiendo con un segundo audio, esta señora nos recibe la que está llevando el caso en el departamento de falsificación, ya que los elementos que presentó el abogado en ese momento del grupo mostraba falsificación en lo que es los PINES, en lo que eran las rectificaciones, porque cobraron y en todo ese papelero, como era un abogado, él sabía lo que era, estaba mal o estaba bien. Entonces, a ese departamento fue que mandaron todo, porque ahí se veía un grupo de documentos falso y que el doctor le hizo a esas personas. Por eso, nuestro caso está siendo llevado en el departamento de falsificaciones, para que sepan. Bueno, como ya estaba muy avanzado el caso, ellos pusieron lo que se llama, buscaron uno de los, porque en la ley, en la ley, estafa, está dentro de una, lo expliqué la otra vez, se me olvidaron, me llamó, me lo dijo un abogado que me dijo lo que se llama, por ejemplo, cuando es estafa, tiene su número, cuando es engaño, cuando es esto. Entonces, estafa se le puso en ese momento porque el abogado dijo que el abogado había estafado a ese grupo de personas. Entonces, nosotros, como ya el expediente, pensando nosotros de que se iban a dar más rápido en la fiscalía, porque ya había un expediente. Nosotros lo que hicimos fue que lo continuamos, en donde nosotros pusimos la querella y de todo lo que ese señor le ha hecho a la familia, ¿verdad? Estaba la palabra estafa, porque en verdad, estafa entra de una vez cuando tú le dices, yo cobro el 30% y ustedes no tienen que poner nada, dice la ley. Ahora, si yo pongo el 20%, ustedes tienen que poner lo que falta. Entonces, al él violentar y cobrarle a las personas por los documentos, está estafando. ¿Por qué? Porque la ley te dice a ti que tú vas a cobrar el 30% y no tienes que cobrarle más nada. Ah, no. Él empezó a cobrar PIN, él empezó a cobrar sello, rectificación, todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Y a él le condena es el Cotaliti. ¿Por qué? Porque el Cotaliti dice de que él va a cobrar un 30%. Ahí lo dice. Entonces, si tú me vas a cobrar un 30% a mí y además me estás cobrando a mí Cotaliti, me estás cobrando electrificación, me estás cobrando PIN, me estás cobrando... Ya tú estás violentando, tú te estás fando a esa persona. Entonces, es un estafador en ese contrato. Ya él tiene ahí cárcel. Ahora bien, hay más cosas. Cuando las personas fueron a querellarse, hubieron personas ahí que la están querellando a él como violador, como abuso de poder, como ocultamiento de documentos, falsedades, muchísimos argumentos. Entonces, cuando yo tuve la reunión, Germán y yo tuvimos la reunión con la licenciada, ella nos dijo que todavía no se sabía cuál era lo 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 diferente punto de que lo iban a someter. Es decir, ¿por qué? Hasta que no se terminaran todas las investigaciones. Porque ya me lo explicó, han venido varias personas con diferentes denuncias. Me explico. Entonces, hay que esperar o ya yo creo que es tiempo, que creo que esa es la respuesta que nos van a dar ahora el 27, en donde nos van a decir a nosotros el por qué que lo van a llamar a él. ¿Por qué? Es decir, o es por estafador, o es por hablador, o es por mentiroso, o es por abusador, por violador, por ahí es que ya para mí ellos el 27 tienen eso terminado. Seguimos, que se está, se hizo largo el segundo audio. Seguimos con un tercero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!